Primer Round Timea Nagy Quien da de azul en sus pantaloncillos Su rival Vanessa Lepache Yohani Zanda de púrpura y negro Bien Buen combate Nagy peligrosa en el primer capítulo Tiene varias victorias allí Primeras de cambio Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Una buena mano Cortando distancia a la canadiense para atacarla Pero la respuesta también de parte De Nagy Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial A distancia Nagy conectando golpes Domina el combate 30 ya para que termine este primer capítulo Por cierto Asalto de 2 minutos La próxima pelea de Amanda Serrano Van a ser asaltos de 3 Excelente Si no De 3 ha habido muchos Decía Si mucho No 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 Yo sé No entendí por qué Porque es a 12 rounds O sea más que por los 3 minutos Es a 12 Porque de 3 minutos ha habido muchos Loli Muñoz Segundo round Llevando a cabo Vanessa Lepach Joaniz Que es la local anda De Púrpura De Azul anda En sus pantaloncillos Timea Nagy Su ribana Acompaña El Tonga Reino También a Julio y Julián Y les habla Andrés Bermúdez Repito 2 minutos Los asaltos Y si Julio Ya ha habido combate De 3 minutos Los rounds De chicas Arlene Esparza Contra Sinieza Creo que cuando pelearon Esa fue a 3 minutos Los asaltos Upa Buena izquierda Lepach A ver Hay muchas comisiones Que si las dos boxeadores Están de acuerdo Permiten que sea A 3 minutos El round Muy bueno La cosa es que tienen que estar Las dos de acuerdo Claro Muy bueno Buenísima la mano izquierda Lepach Entrando bien Moviendo la cintura Al mejor estilo Mike Tyson Conectando arriba Le cuesta ahora Y tiene que empezar A tirar más Alejo Se dio cuenta Lepach Que es por ese lado Entrar con buenos movimientos De cintura Atacar arriba Estaba pensando yo Que en Europa La comisión inglesa La británica Perdón El BD of Sea La que da A los títulos británicos Que nosotros emitimos Aquí en ESPN Knockout Y en ESPN Plus Y esas cosas Eso lo permite Si las dos boxeadoras Están de acuerdo En hacer los rounds De 3 minutos En vez de 2 minutos Lo que pasa es que A ninguna pareja A ningún combate De boxeadoras Se han puesto de acuerdo Las dos Para hacer los rounds De 3 minutos Claro Muy bien Bueno con todo Salieron creo que ambas Tanto Lepach Como Nadia En el contragolpe A terminar el asalto Número 2 De intercambio Y de poder Último segundito Nos vamos a ir Buena guardia A la pausa Y ya venimos Para seguir disfrutando De este combate femenino Tercer round Acompaña a Julio Me acompaña el Tonga Comenzó Bueno Pues la misma Que ganó el primero Un buen trozo El primero un poco más parejo El segundo ya empezó A encontrar bien La distancia A la canadiense Con buenos golpes curvos Y mejor calidad En su golpeo Ella que la Que la húngara 20-18 Va ganando la local Bien Y la húngara Bincando más volumen Para poder frenarla Pero los golpes Le salen cortos Y al estar moviendo La cabeza todo el tiempo Moviendo la cintura Y no ser un punto fijo Le baja la puntería Muy bueno Por eso va creciendo La local Muy bueno Tiene que dar un brinquito Pero lo da y llega Donde está su rival De Paz Te quedó ese tema ¿Eh? ¿Parejo? Dale al silbido ahí ¿Cómo es? Qué buena mano Yo soy cantante No soy muy de silbar Pero Ese es, ¿no? Cross de derecha Bueno, a ver A ver lo que se viene Por cross de derecha Dos mil cuatro Excelente Otra vez la canadiense Con todo Genial Y se anima Se anima Va tomando riesgo Yendo al frente Domina el combate Bien combate este De acción Mira, mira los golpes Con mucho poder Claro Nos quedan todavía Veinticinco Del asalto número tres Muy bien Excelente Por eso a la gente le gusta El estilo De la canadiense Que entra Que todo el tiempo Empuja a su rival Ahora sin distancia Para conectar sus golpes La tiene contra la reja Y empieza a crecer Y el público se levanta El público se emociona Cuarto round Comenzó Frente a Timea Nagy Me comí una galletita De la fortuna china Y el mensajito Decía que había rotado Tiene este asalto No lo creo No sé Julius Muy buena pelea Pues hombre La apuesta más La pelea va ganando 3-0 en rounds Le peis 30-27 Pero vamos La apuesta más segura Que existe en el boxeo Es que el combate de chicas Competa con los rounds Andrés Te lo digo así de claro O sea que no le hagas mucho caso O sea que mira Quien te vendió esa Quien te vendió esa Que de la fortuna Que no Que no funciona muy bien No, no No lo dije yo Julius Muy bueno Intercambiando Mano izquierda Y derecha También con poder Muy bueno Tenga cuidado ahí Me la agarre Parejo Valejo Para ir hacia adelante Y eso es lo que tiene que hacer No dar la distancia En ningún momento A la húngara Que buena mano Eso tiene que ser caída Aunque La húngara A ver qué Va a tratar Ahí le están contando Es caída Mira Julio Cuidado Cruz izquierda Excelente Ajá Genial Y va de nuevo Con todo Valencia No mire el combate Déjenmela pelear Por favor Claro Mira la galleta Mira la galleta Muy bien Excelente Vamos a comer otra A ver qué dice la otra Yo voy a ser millonario pronto Tremenda Mano derecha Ajá Buena guardia Bueno con todo Quinto round La canadiense sale A tirar Comenzó No tiene problema De recibir Y se encontró Una timea A Naji Que ya no la puede frenar Desde la distancia Y no le queda otra Que ponerse a intercambiar Obviamente Desde la distancia corta Tiene toda la de ganar Un buen boleado Y si no Ah pero Una maquinita De lanzar golpes Bien Buen combate Buen combate Una maquinita De lanzar golpes Y Julius sin duda Exactamente Va ganando la pelea Si salida Si salida yo un 10-9 Porque pulsé yo mal En el teclado Cuando les mandé La tarjeta Pero es un 10-8 Pero es un 10-8 Último asalto Iría 40-35 Ganando Le Pace Que Tampoco es que sea Ningún prodigio De técnica Pero Muy bueno Como serían Las dos a las que Las tres a las que Noqueó La otra La galletita Entró en la derecha Volvió Volvió a faltar La derecha Si señor No y que Don ganó Deja de meter presión Qué buena mano Y en ningún momento La dejó a Nagui Y hacia adelante Cross de izquierda Lo decíamos Lo marcábamos Al principio de la pelea En el primer round No era que tomaba Iniciativa Ni contraatacaba Iba al encuentro Bueno ahora Ya no tiene con qué Ir al encuentro Porque si Nagui Romina el combate Le Pace tira 7 Claro Muy bien Excelente Pasa golpe Conecta con la izquierda Y a intercambiar No tiene temor A ello Va a terminar Buena guardia Sexto round Comenzó Bueno Un buen trof Un buen trof Un buen trof Un buen asalto Un buen asalto Un buen bollado Ganando la canadiense Sin problemas Para ella Sin problemas Tiene la victoria En el bolsillo Pero no le importa Quiere seguir dando Espectáculo Con una verdadera guerra La que han desarrollado Dentro del cuadrilatro Y la iniciativa La ha llevado La canadiense Muy bueno Va hacia adelante Muy bueno Todo el tiempo Clásico estilo Dele Pache Que le gusta a la gente Nagui es alta Nagui es larga Pero Nagui nunca pudo mantener la pelea Parejo A su distancia Creo que Creo que Vamos a tener que poner Una reclamación Al de la galletita De la fortuna Andrés Qué buena mano Hace la vida Algunas se ganan Unas se pierden Es normal No pasa nada No pasa nada 45 segundos Para que finalice la pelea Sigue buscando El impacto El choque de poder Lepache Mano izquierda Que conectaba Midiendo a su rival Un pasito hacia atrás Descada descolgada Anagi Y por el ruido del público Da la impresión De que todos los tickets De la velada Se los vendieron Lepache Horrible Y Tonko El que peleó el primero Excelente Y en Billy En Billy también Tiene gente 10 segundos Va a terminar esto Nos vamos a ir A las tarjetas No va a tener Ningún Tiene un problema Vanessa Lepache Para llevarse al triunfo Y mira como cierra La pelea Mira como cierra La pelea El aplauso del público De pie Buen ramo Para el ganador Por la decisión Vanesa Lepache Jovanis Victoria para Vanessa Lepache Jovanis Lo que se esperaba La victoria Para ella Por la vía De la decisión Unánime La pelea La pelea ¡Gracias!